Música Música Corres con piedras, me grabas Me contesté buscar La lluvia que sonras Me contesté buscar Y me contesté Es una guerra Que la sentencia Es una guerra Que la sentencia Contruyes Destruyes Tu cuerpo cantó Y ser la capa Vencido No puedo renunciar Lo Dak Bologna Es una guerra En el celestial La lluvia, luz Te mat 물론 En el sabor Es una guerra En el Serie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!